Mira, trae ojos ¿Tiene sangre alemán o español o cómo es? Como alemán, creo que Ah, tiene ojos bonitos la niña, mira Ojos como entre verdes, grises, azules Rita, pesos, dijo, dijo pesos Ay, se ve bien bueno Uy ¿Estos son huesos de mamut? Huesos de mamut ¿Cómo están mis estimados hermanos? Qué trachos de ojos verdes, de ojos azules Güeros, canches, ¿cómo están mis hermanos? Sean bienvenidos a un nuevo video, muchísimas gracias por estar por acá Por haberle, pum, picado a este video ¿De qué voy a tratar el video del día de hoy? Y resulta ser que me llamó la atención este video Que se llama así, miren Las hondureñas tienen ojos verdes en esta ciudad de Honduras Trinidad, Santa Bárbara Esto lo van a ver en el canal de mi amigo Shin Fugiyama, mis hermanos Recuerden que siempre les dejo en la parte de la descripción lo que es el canal original Para que lo vayan a ver Me llama la atención, evidentemente mujeres hermosas hay en todo el mundo Pero este título me llamó la atención Así que vamos a verlo de volada en 3, 2, 1 Hoy vamos a conocer la ciudad de Trinidad En Santa Bárbara, Honduras Usted es de aquí de Santa Bárbara Sí, de Santa Bárbara, soy de la Unión de Trinidad Ah, mira, trae ojos ¿Qué dicen aquí en el departamento de ojos verdes? ¿Tiene sangre alemán o español o cómo es? Como alemán creo que es Usted habla alemán ¿Dónde vienen? ¿Dan Lee? ¿Cuántas horas de Dan Lee? 6 horas ¿Algún saludo a los amigos de Dan Lee? Saludo y que vengan a disfrutar por acá Aquí estamos en el catedral de la ciudad Y siempre enfrente hay comida rica Horchata, cafecito caliente Y pan hecho con manos trinitecas ¿Cuánto cuesta el tamal? 15 lempiras 15 lempiras, está bien Es que mis hermanos Yo sé que me voy a ver muy mal con esto Pero te sientes en casa Yo veo este video y me siento en casa Y les voy a explicar por qué Son muy parecidas las costumbres A pesar de que Honduras está lejos de México Aún así son muy parecidas las costumbres ¿Sabes? Los tamales Ves a la gente No es como que vas a Turquía Y todo es diferente O vas a África Y todo es diferente No Y eso es lo bonito Porque a pesar de que estamos divididos por fronteras Seguimos siendo hermanos Mis hermanos Es algo muy bonito Santísimo ese chile de aquí Vamos a probar los tamales de Doña Veria Vamos a ver qué tiene adentro Carne de cerdo Con mucho chile Se parecen a los Se parecen mucho a los de Huate Y a los de Oaxaqueños De aquí de México Me siento como que es menos mantecoso Que los tamales de Progreso Ok Es que sí viven en Progreso Derrite ¿Eso es? Horchata Horchata Está muy rico Llegamos lejos de este progreso A la famosa Santa Bárbara Donde dicen que tiene de los mejores cafés En todo el país Están esperando la foto las niñas Lo toman bien fuerte aquí va Aquí me encuentro con una amiga de Santa Rita y Oro ¿Cómo es la sensación de tomar este café famoso de Santa Bárbara? Sabroso, sabroso Vamos a preguntar ¿Cómo le parecen los tamales de aquí, señor? Muy rico, muy rico Ah, deliciosos Yo tengo un video donde yo hice como unos veinte tamales Es difícil, es muy difícil Y le agradezco por todo el esfuerzo y sacrificios Un saludo Un saludo desde aquí de Trinidad Santa Bárbara, Honduras Aquí está el famoso catedral atrás de mí Es bien bonito y muy grande Seguramente aquí los domingos se llena con mucha gente Ok, seguro Estamos ofreciéndole deliciosos helados ¿Cuánto vale? Veinte lempiras por unidad Este es para usted para que usted lo pueda disfrutar en esta mañana El señor es güero, mira Vamos con la pastilla siempre de los lácteos Aquí por la esquina, ¿verdad? Helado, súper sabor ¿Pero ustedes son hermanas o? Somos hermanas Maricel y Astrid, vamos a adivinar quién es la mayor José No Tú, tú eres la mayor Soy la mayor ¿De dónde vienen los ojos verdes suyos? Ah, tiene ojos bonitos la niña, mira Ojos como entre verdes, grises, azules Tiene sangre alemán Es verdad que hay bastante influencia de eso aquí Se supone que de la sangre española Y la mezcla de los indígenas con los españoles Y surgió color de ojos así ¿De dónde son ustedes, de su país, del que sean? ¿En qué lugares se encuentran las personas con más? O sea, la mayor cantidad de personas con ojos claros Llámese grises, verdes, azules ¿Estos qué son, señor? Calabazos ¿Y qué se hace con eso? Para ponerlo en los nacimientos de la Navidad Para ponerlo en los árboles de Navidad ¿Cuánto vale eso, señora? Vale 30 pesos cada uno ¿30 pesos? Dijo pesos Interesante, dijo pesos, ok ¿Qué me dio los pastelitos, amigo? ¿Qué tiene adentro de estos pastelitos? Esa mozzarella y jamón Discúlpame por la bulla, pero hay una planta eléctrica al par mío Que no hay luz, entonces todas las tiendas tienen planta eléctrica Mira adentro, qué rico Vamos a probarla Qué bien bueno Está muy rico Buenas, señor, ¿me está el chile? ¿Qué le pasa al chile? Ah, se ve bien bueno, bro Uy, qué rico Muy picante Se le fue la mano del picante Ahorita viene de Marge ahí el perrito ¿No es suyo? No, da miedo Están bien amigables Ah, el perrito, hasta el perrito tiene ojos verdes, mira 777, típicos Mira, los colibríes y los niños, hola Aquí estamos con Marlene, una de las encargadas aquí Cuéntame, ¿cómo abrió esta tienda con ese concepto? Debido a que somos amantes de Cantinflas Para los amigos de Japón que no conocen quién es Cantinflas, quién es Es un comediante Wow Fue, pero quedó en la historia y vivirá por siempre En la memoria de muchos hondureños ¿Hasta dónde está? ¿Por qué no? Del mundo entero, ¿verdad? Bien bonitos los teles de antes Y unas piedras Seguramente son de aquí Eso es dinero de Honduras Sí, es dinero hondureño Solo que es de hace mucho tiempo Si podemos ver aquí Estos son huesos de mamut Huesos de mamut Madre Aquí encontraron Fueron encontrados en San Nicolás, Altavá ¿Qué, mi gente? Miro de eso Huesos de mamut Pero, qué lindo Mira esta pared, puro madera Venimos de Progreso a Trinidad Y encontramos un restaurante lleno de progreseños Somos los más comelones del país Confirmados ¿Por qué el café de Santa Bárbara es tan famoso? Por la calidad y el manejo Todo el amor y sacrificio que ponen todos ustedes Mi amigo aquí me acabó Shin Fujiyama es súper famoso en Honduras Es súper famoso Obsequiar una bolsa de café 100% Triniteco Muchas gracias Los perros son bien grandes aquí en Trinidad Hola Los perros son bien grandes Estás cumpliendo el año del perrito Cuénteme de esa pintura, amigo ¿Usted hizo eso? Sí, a pesar de mi edad estoy trabajando ¿Cuántos años tiene usted? 91 ¿Cómo lo amas? ¿Cuál es el secreto del vivir tanto tiempo? Uno andar siempre con Dios No meterse en lo que no le importa Y el otro tomar leche insura Ah, la que viene en lata En serio Mira los cuadros que ha pintado de este pueblo de Trinidad Seguramente ellos son los nietos de usted Sí, son nietos Disculpe, ese fresco, ¿dónde se puede conseguir? La tienda de ahí abajo ¿Me va a dar una palomita? Son palomitas aquí de Trinidad Sí, allá la venden Muy rico Un saludo al amigo de Japón Hola Japón Este es calzado artesanal hecho acá en Trinidad Santa Bárbara El precio más caro es de 1700 lempiras Estos son los sombreros típicos de Santa Bárbara Hay uno de esos, mira Sí, los sombreros de junto Me vería bien chido Y aparte de eso manejamos una línea también ecológica Que son de fibras de papel reciclado Se pueden doblar, no les pasa nada Y tenemos lo típico de nosotros Que es el junto Esta parte es elaborada a mano Y todo es pintado por artistas del departamento de Santa Bárbara Pintado a mano estos En serio Qué chulada ¿Cuánto vale un sombrero de eso? Tenemos desde 650 lempiras hasta 1200 Así que elija uno que le vamos a regalar uno de tarde Mira qué más hizo Venimos desde la ceiba Basado solo en productos mexicanos Tenemos variedad de carnes Pastor, res, pollo, chorizo Cebollina y jalapeño ¿Hasta dónde me puedo echar mis taquitos hasta Honduras? Dios mío, eso se ve peligroso Y aquí le traemos unos taquitos del paseo taquería Cuénteme, ¿de qué sabores tenemos aquí? Tenemos del pastor Con su salsa guacamole, tomatillo verde Y esta es la chipotle Que es una salsa de chiles ahumados Vamos a comenzar con dos tacos de pastor Oye, estaría interesante probar la comida mexicana allá Todas las tortillas son demasiado ricas Es una agua de limonada rosada que la preparamos con canadina y limones Todo es con México Qué chulada, gracias mis hermanos, qué bonito Con el taco de res Eso tiene como un toque oriental con los cebollinas La carne, muy jugosa Pero lo que más me gusta de eso son las tortillas Son bien diferentes Vamos a comer pollo ahora Ameasada Pollo a la plancha El lomito de cerdo Y el pollo famoso chucorda Ustedes son de aquí de Trinidad De la mera mata triniteca Los meros fajardos He visto bastante ese apellido aquí Nativo Nativo de aquí ¿Cuál? El nombre fajardo Es el secreto de los ojos Claro, verdad Claro, los caballeros ojos verdes Mira, ya volvimos al parque Hay luz, hay electricidad Creo que ya hay café Vamos a probar el café Bien suave Se acabó mis hermanos, vamos a acabar con este video De volada Oigan, la verdad mis hermanos Lejos de conocer y de saber que en este lugar de la Trinidad y de Santa Bárbara Es un lugar donde hay muchísima persona con ascendencia europea, por así decirlo Con ojos de color Me gustó el video por el lugar Es un lugar con gente muy agradable, muy amena Me encantó La verdad es que no saben como a mi Yo creo que cualquier persona de mi país va a sentir un amor hacia Honduras Porque el hecho de que tu cultura o parte de tu cultura cantinflas, los tacos, la comida, salsa de chipotle, la catrina Estén a tantos miles de kilómetros Es algo que la verdad se gana el corazón mis hermanos Y la verdad es que por este tipo de detalles cada vez me da más ganas de conocer este país de Honduras Me gustaría muchísimo conocerlo Pero antes de acabar con este video me gustaría muchísimo que ustedes me pongan en la parte de los comentarios Punto número uno ¿En qué lugar consideran ustedes que están las personas más guapas de toda Honduras? Punto número dos Si la comida mexicana se consume solamente en algunos puntos o si es común poder encontrarla en gran parte del país ¿Qué tanto están ustedes familiarizados con la cultura mexicana? Con la música, con la comida, la gastronomía, todo eso Punto número cuatro mis hermanos Pues cuéntenme a qué otro lugar de Honduras deberíamos de conocer Aunque sea virtualmente por este tipo de videos Déjenmelo saber en la parte de los comentarios que les mando un fuerte abrazo mis hermanos catrachos Cuídense mucho por favor Recuerden que no importa si es en Honduras, si es en Nicaragua, si es en Guatemala, si es en México, si es en España Lo importante mis hermanos es que todos somos hermanos y nos vemos para la próxima Buena vida, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!